¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y en este hermosísimo fondo que tenemos de la calzada, de la calle de la calzada aquí en la ciudad de Granada, quiero decirles que nos hemos trasladado para conocer un artista granadino muy talentoso, Angel. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro artista, ¿estás dispuesto a contarnos todos los detalles de tu carrera y tu vida? Claro que sí, por supuesto que sí. Gracias, entonces él es Angel May y está con nosotros aquí en Nuestros Artistas. Cuatro años de carrera profesionalmente, digamos, y ocho años de que sos artista y estás demostrando ese talento. Contanos sobre la carrera que ha llevado hasta el día de hoy. Bueno, sí, como te digo, son ocho años en general, pero cuatro años de preparación y cuatro años en lo que es lo profesional. Pienso yo y siempre le digo a los muchachos a los nuevos valores de la música, de que es importante siempre separar eso y tomarse el tiempo para prepararse. Y yo inicie, digamos, hace ocho años componiendo canciones, aprendiendo lo que es un instrumento, a perfeccionar lo que son las composiciones, pues, porque imagínate, no tengo la madurez que tengo ahora a la que tuve hace ocho años, pues, ¿me entiendes? Ahora yo veo las cosas diferentes. Y a la hora de componer soy un poquito más profesional, más dedicado, más tedioso, más calculador, más así, pues, ¿me entiendes? Entonces pienso que hace ocho años no tenía esa madurez. Igualmente, la madurez musical y vocal a la hora de interpretar. Contanos más o menos, ¿dónde va la línea de la temática de estos temas musicales? Pienso yo que lo que me conduce a componer canciones, en cierta y gran parte, son experiencias propias y experiencias que me comparten todos mis fanáticos a través de la facilidad que nos brindan las redes sociales. Entonces, siempre he tenido la oportunidad, yo siempre que tengo la oportunidad les pregunto ¿de qué les gustaría que hablara una canción? Entonces, ellos siempre están dándome ideas, propuestas y cosas así. Entonces, eso guía, digamos, la manera de componer que yo tengo. Y me ha ayudado muchísimo, sin duda alguna, a tocar temas con los que la gente se identifica. El año pasado hice una gira con un disco que se llamaba Este año estoy trabajando en un nuevo álbum titulado Reencuentro. Este álbum viene tocando, viene haciendo un reencuentro de lo que es mi sonido original, lo que a mí me gusta escuchar, lo que yo siento que la gente debería escuchar de mí. Quizás en el primer álbum, ya sabes, los manejadores a veces siempre te dicen Mira, esta es la tendencia, lo que hay en música, esto es lo que deberías de tocar, deberías de componer canciones así. Pero, esto es más, un reencuentro conmigo mismo, un reencuentro con el público, un reencuentro con el escenario. Entonces, me he metido al estudio a componer esas canciones, a arreglar sobre ritmo y géneros que a mí me agradan. Entonces, se va a escuchar bastante R&B, se va a escuchar bastante música del Caribe, como reggae, se va a escuchar soca, se va a escuchar danzal, se va a escuchar reggaetón también. Se va a escuchar de todo, va a ser un disco bastante ameno para mí. Pienso que al que le gusta lo que yo hago también va a ser ameno para ella. Además de ser un artista con mucho talento, es un chavalo de corazón granadino. Como buen granadino, quiero que nos digas, ¿qué es Granada? O sea, en pocas palabras o en muchas palabras, ¿qué es esta ciudad? Para mí, Granada es una ciudad que ofrece tanto a la gente que vive aquí como a la que no vive aquí también. Es una ciudad bastante alegre, donde uno se encuentra de todo, ¿sabes? Las estructuras coloniales que hay acá, para mí, ofrecen confort, ofrecen seguridad, ofrecen un ambiente bastante creativo. Para mí, o sea, si vos venís aquí en la noche y te sentás ahí a la parte de la catedral y ves pasar a la gente, ese tráfico tan sano, ese ambiente, yo siento que se respira tranquilidad. Bueno, Angel Mike, yo no sé a vos, pero yo de tanto hablar, ya me dio hambre. La verdad es que vine aquí con la idea de comerme un riquísimo vigorón, que dicen que aquí en el kiosco El Gordito es uno de los mejores. Así que, ¿qué te parece si despedimos el segmento de nuestros artistas y nos vamos a comer un vigorón? Nos despedimos entonces y no se despeguen de su televisor, te lo dice Angel Mike, el que canta y produce, ¿ok? Continuemos con más de Sol a Sol.